Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión un resumen del Iplix de Portland de la temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, como sabemos el reciente sábado 24 de junio se ha disputado la competencia del Iplix de Portland de la actual temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, como todos sabemos ya van quedando solamente 4, antes de comenzar este video quiero decirles que ya van quedando solamente 4 carreras para que se termine esta actual temporada 2022-2023 Fórmula E la novena de toda su historia y que son precisamente las carreras de los Iplix de Portland de Roma y Londres y bueno, pero ahora sin más que decir vamos a ver los resultados. Bueno, como sabemos el piloto neozelandés Nick Cassidy del equipo Invisión Racing fue el ganador. Segundo fue Jake Dennis del equipo Avalanche Andretti Fórmula E Porsche. Antonio Félix Tacosta del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team fue tercero. Cuarto fue Mish Evans del equipo Jaguar TSS Racing. Sebastián Buemi del equipo Invisión Racing fue quinto. Sexto fue Maximilien Canter del equipo Maserati MSG Racing. Lucas Di Grassi del equipo Mahindra fue séptimo. Octavo fue Pascal Berlain del equipo Tajoyer Porsche Fórmula E Team. Norman Nato del equipo Nissan Fórmula E Team fue décimo. Robin Frings del equipo Av Cupra Fórmula E Team fue décimo. Décimo primero Genevich Bernier del equipo de Zepenske. Stoffel Van Dorn del equipo de Zepenske fue décimo segundo. Décimo tercero Dantaytum del equipo NIO 333 Racing. René Rast del equipo NIO McLaren Fórmula E Team fue décimo cuarto. Décimo quinto Sacha Fenestras del equipo Nissan Fórmula E Team. Sergio Cetecámara del equipo NIO 333 Racing fue décimo sexto. Décimo séptimo Zanberg del equipo Jaguar TCS Racing. Jake Hughes del equipo NIO Fórmula E Team. Del equipo NIO McLaren Fórmula E Team fue décimo octavo. Décimo noveno André Lóterer del equipo Avalanche André T Fórmula E Team. Y los que abandonaron definitivamente fueron Roberto Meri, Eduardo Mortara y Nico Müller. Bueno, y así ha quedado esta competencia del IPRIX de Portland de la actual temporada 2022-2023 Fórmula E. Bueno, y les vuelvo a reiterar que ya están quedando cuatro carreras para que se termine esta actual temporada 2022-2023 Fórmula E. que son los IPRIX tobles de Roma y Londres que van a ser el mes siguiente, o sea en julio. Bueno, y con esto me despido. Adiós, que me fuera. Chao.